En este momento se realiza el reclutamiento para los empresarios interesados en participar en la actividad que se llevará a cabo en David, Panamá, del 23 al 25 de agosto. Ya la promotora de comercio exterior tiene confirmadas 10 empresas de la región brunca para participar en la actividad. Bueno, como estamos en el proceso de reclutamiento, todavía no le puedo dar un número exacto. El año pasado sí cerramos con 23 empresas que participaron. Este año esperemos incrementar esa cifra, ¿verdad? Siempre y cuando sea objetivo, ¿verdad? Porque tampoco lleva por allá. Ahorita llevamos en promedio como días 12 que ya están subidos, digamos, con nosotros en el bus para ir hacia Chiriquí. Y la intención es que, pues, si hay algunas otras más que nos acompañen. Y si son con esas, vamos a trabajar con esa población. La idea no es tampoco llevar a todos por llevarlos, no. Simplemente es asesorarlos, es que las empresas que vayan realmente vayan con un enfoque a cierre de negocios, a hacer crecer sus empresas, a consolidarse más. Esta actividad es una vitrina de negocios para que las empresas busquen nuevos mercados fuera del país. Bueno, para nosotros lo que significa es una puerta, es una puerta de oportunidades de negocios para las empresas de la región brunca, para dar a conocer nuestra oferta, para que las empresas empiecen a hacer sus ensayos a nivel internacional también, ¿verdad? Porque es un mercado muy cercano donde la logística y la tramitología y todo se hace como más expedita, ¿verdad? Y como más amena, ya que contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio de Chiriquí, que está ofreciéndonos toda la plataforma de servicios que ellos tienen para generar todos esos negocios. Por esa razón, si algún empresario está interesado, puede acercarse a la oficina regional de Procomer en Pérez Celedón para solicitar información. Ya estamos listos, estamos en este proceso de promoción de la rueda de negocios, de su participación, de que las empresas se acerquen a la oficina de Procomer, asesorarse bien de cuál es el potencial de sus carteras de productos en el mercado panameño y que junto con la Cámara le queremos darles las respuestas idóneas, ¿verdad? Para que cuando ya se acerque a la rueda internacional vaya preparada también, no solo en temas de logística, también en temas de costos, ¿verdad? Y para eso Procomer siempre les ha dado la mano para conocer cuál es el costo a nivel internacional y cómo pueden lograrlo hacer, ¿verdad? Porque hay que capacitarse en muchas áreas, no solamente es ir, coger la maleta, sus productos y estar allá, no, lleva todo una preparación. La directora regional de la institución dijo que esa es una opción muy importante. Y la verdad que tenemos, es un mercado muy natural para nosotros como región brunca y eso hace que se abran más oportunidades para todos, ¿verdad? Y por eso yo comentaba ahora en la exposición, ¿verdad? Junto con la Cámara, de que era muy importante que las empresas pues le pongan atención, ¿verdad? Y vean esto con una visión mucho más amplia, donde pueden tener muchas más oportunidades y que no lo vean como algo muy cerrado, donde, bueno, no hay oportunidad para mí, bueno, pero es que también va a llegar gente de otros países, donde voy a tener una red de contacto mucho más amplia que solo con un panameño. Entonces, a ver, como empresarios es como un llamado a poner atención a este tipo de oportunidades, de proyectos que se están promocionando. La rueda de negocios inició hace seis años en Pérez Celedón, en una actividad que se organizó en la Feria del Productor Generaleño. Posteriormente comenzó la Cámara de Comercio de Chiriquí, Panamá, hace cinco años. ¡Gracias!